Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby Vamos a recordar, cuando bailando todo empezaba en un beso y luego Y llórale a tu madre, cuéntale lo que pasó La paso llorando dentro de un Ferrari, desde que no estás Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas, y maldigo también Tengo pa'l de surera, mi la pa'l de sicario, gente que muere, mata' por mí, tengo barrio Yo te lo siento, tu perfume cada vez que entro a mi cuarto, sin montura, sin saber a dónde vamos Y si aquí no estás, llegó la hora de tu castigo, pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo, con real y buen sexo Que no busque atención, que me quiera como soy, así poderle mostrar el secreto de los besos Pa' ti tengo sugar como Marron 5, desde el 1 al 5 en mi top 5, hagamos lo exótico, lo 5 Quiero aprender más contigo, y que hablas conmigo, cada vez solo es que un poquito más Quiero nuevo, puta nueva, rifle nuevo, pa' guerras viejas, domingo nuevo Y se fuma el pasto, y yo me lo como, yo me lo como, yo me lo como, ella se fuma el pasto Y voy a aullar, voy a aullar, toda la noche Olvidarme de ella ya, y por fin poder bailar, sin soltar una lágrima Yo sé cómo se te quitan esas ganas de no verme más Yo me pego a esa boquita ¿Dónde te me fuiste? ¿En qué momento de camino te perdiste? ¿En dónde te metiste? Y es así, así es, y no hay nada que hacerle piensa Llegas y me elevas al cielo, y me llenas de besos, y me dices te quiero corazón, no Y resaca, sácame de la cabeza, que anoche me besa y besa Llego el que la prende, llevo dos años retirado y todavía nadie sorprende Dime si tú entiendes que estos cabrones por más que le metan plata, ninguno vende A mí qué bendición encontrarte, a mí qué bendición que esté pa' mí Y sé que esto no fue casualidad Espero que te quedes sin gasolina, de camino a tu hoja Que se joda, que venga la policía Hoy se prende todo, si hay alcohol en la bebida, que viva la vida Cuando la vi, se me acercó, me pidió que decidiera otra copa Dime baby, ¿qué te pasó? Gira, gira, gira los vientos, la vida y el resto, la aguja y el tiempo nos llegará Y si te gusta el fuego, vamos a quemarnos juntos Tú me dices, yo le llego Pa' que no estés sola, las rosas no se marchiten, en esta última hora Ay caramba, caramba, yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Porque ni quieres salir, apaga el cel y no contesta No sale de los VIP Juro que puedo olvidarte, juro que no va a afectarme Créeme, instáleme Vente, esta es la luna, y es que estoy en una No puedo parar de pensar en tu olor, mi corazón no se cura Mami, tomamos chivas, no tomo yoni, andamos bien locos como hice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya la luna, y en la que se llene la luna Que me dé tu boquita Ya darte todo el dinero, me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Dame este dinero que lo guardo en my bag Quítame, quítame la primera pieza Tócame, ay, por debajo de la mente Oh, mamá, te temas Qué problema me va Oh, mamá, te temas Me mata la curiosidad Oh, mamá, te temas Debes lo que te no hay atrás Llévate un cachito de mi corazón Tu camisa con viola Pa' que te abrazo todas las noches Llévate el recuerdo, es así Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 Tuve días de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby Eso no te hace a mí Conmigo, aunque por fuera sonrío Pero yo en nadie confío No quiero saber No quiero saber Si con otra mujer tú me fuiste infiel Lo que me tiene en el ramo me caso Por eso sal y, sal y, sal y, sal y perrea Mueve el tipo de ruido, bueno, no, no, no Me da loca Así te invito a bailar Tú y yo, bueno, no Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Fue mi culpa Por malas decisiones Esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Me meto unos tragos Pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido Tus besos no se me olvidan Yeah Esa noche que lo hicimos en Miami Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tienes que aclarirte a ver Se me fue hasta otra vez La pereza entiendo te quiero Porque yo te necesito Si es tan lejos tuyo no recito Pero pa' Niña, todo el mundo es lo que quiere jugar Pero baby, eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Pero que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Acelera todos mis latidos Es que me gusta todo Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Si vos y vos sabés que es lo que me gusta Si vos y vos sabés que es que no me haces guste Yo vine pa' estar contigo Aunque me dejes de matar Vuelo con alas de cristal No conocí la otra mitad De mí, antes de ti Te compro un motante y motino Pa' que morir Y un perfume Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Porque vaya guapa la cerca Todo el mundo en patrilla En la discoteca 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 Que te me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes no Tire un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Aunque hoy estemos tan lejos En condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgar Flow, criminal Ese pie parece de película Al Paribas resuelta con la crítica Al gris, gris, criminal Ese culo pa' darle matriculada Morte y le tatúe a la mano Lo siento, babá No trates de enamorarme O no te hago pa' juzgar No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Dime quién, diablo, a ti te mando Y ahora quiero que vuelvas Como un niño a los fiendes Desde que te has ido Nacen, ya te haré chingos No te imaginaba tú y yo En París Con la foto del Recuerzo en Miami Me tenés odiadamente Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo puedo Soy la queja niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas A la que te buena pasa y dice Oh, no, no Yo no conozco en esta puerta Tengo este body Y si no se deporte No, no, nada más es que me importe Porque no, no, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé Yo ahora creo Pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar de ti No sé cómo superarte Dime cómo vas de pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte No sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte ¿Qué pasará en Berlín? Me llama ante la fama Y no va a quererme de verdad Me quedará tan ready para mover el culo Vienen de a cinco y lo rechazo de a uno De todos esos fecas no me quedan Para el mal de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Camaracha, cha-cha Pa' de muchacha, cha-cha Chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superar Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar Y tú sí pásame otra botella Si muere en el bar Lo dejo en el bar Por tu otra boca voy a besar Ni-ti-ni-ti-ni